El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto manos a la obra en un cercado de todo el contorno del Área Natural Protegida Sanjón al Chino, lo cual permitirá regular el uso de los recursos que se tienen a lo ancho y largo de toda esta reserva, ya que es un lugar muy importante por toda la diversidad biológica que éste posee. Es un lugar en el cual hay especies endémicas, quiere decir que solo se encuentran en este lugar. Una de ellas es el pez machorra o pez lagarto, que lo conocen. Solo lo va a encontrar acá, por lo tanto, se le da la categoría de especies endémicas. Aparte de eso, que es prácticamente un santuario para lo que es cocodrilos, caimanes y nutria de agua. Prácticamente son especies, ambas, todas, o digamos todas, están en la categoría de peligro de extinción. Por lo tanto, la extracción de ellas es penado. Y nosotros como ministerio, pues hemos hecho esa labor de lo que sería el control y vigilancia con el equipo de guardarrecursos. En este trabajo se han visto alrededor de 20 guardarrecursos, quienes se han reunido con las comunidades cercanas al lugar para tratar sobre el plan de trabajo que están realizando y hacerles conciencia que no podrán hacer uso de los recursos dentro del cercado. De no ser así, serán capturados y multados. Aquí hemos venido a hacer captura, no me lo crean, pero captura con el equipo de guardarrecursos. Cuando ha podido la policía, porque hemos encontrado gente sacando el pez machorra con anzuelos, número 5, uno grande, y hasta poniendo trasmayo. Si ustedes se fijan, esas especies y las otras especies que hay, es la alimentación de lo que sería el cocodrilo, la nutria y los caimanes. Entonces, ellos se han expuesto a eso. Son tierras que son del Estado, es un patrimonio del Estado, por lo tanto le compete por ley al Ministerio de Medio Ambiente protégelo. Y con la policía nos hicimos acompañar, con la cooperativa, con la ADESCO, el centro escolar nos facilitó eso. Y se invitó también a la unidad ambiental de la alcaldía de San Francisco Menéndez, en la cual ellos, como gobernantes de este municipio, tienen que saber que estos recursos son del Estado y están en la libertad de acompañarnos en los procesos que aquí se dan. También se dio lugar a una reforestación en el área, donde anteriormente había sido ocupada para el cultivo de caña. El terreno volvió nuevamente las manos de los guardarrecursos, quienes esperan en una semana poder terminar de sembrar una variedad de árboles nativos a la reserva. Es una zona muy importante porque conserva especies endémicas, por lo cual puedo mencionar el pez machorra, un pez originario de acá, es el único sector donde se puede ver en todo el país. Y también agregarle que la zona acá es una zona de anidación de especies, tanto como aves, reptiles, por lo menos los cocodrilos, acá en esta zona anidaban, los caimanes, y así otra variedad de aves que son reatorias, pero la utilizaban acá el sector para anidar, y también agregarle que es un sector donde conecta Santa Rita y Barra Santiago. En el manejo de regeneración para la siembra de árboles, se vio la ayuda de jóvenes estudiantes de distintos centros escolares. El recorrido de cercado es alrededor de 16 kilómetros en el área natural protegida Sanjón el Chino, reforestando 4.5 kilómetros. Seguidamente será el área natural protegida de la montaña Santa Rita. Para Carasucia Noticias, Luis Palacios.